Y llorando, porque no me lloré que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos cansado, hace tiempo, cuando yo te lo preocupe, no estaría ni sufriendo ni llorando, porque no me lloré que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve.